Bueno, me ha seguido la pregunta 11, que es repasar cómo acceder a carpetas de forma relativa y absoluta, ¿vale? Entonces aquí tenéis la ruta, que lo pongo aquí para que tengamos más a mano, y dice lo siguiente, ruta para ir de manera absoluta de la carpeta de JLinus1, ahí se me va, a esas carpetas, a alumnas y a prácticas, ¿vale? Mira, yo me voy a la carpeta normal, cd punto punto, bueno, ya estoy en JLinus, ¿vale? Voy a hacer aquí un clear y un tri para tenerlo a mano, ¿vale? Entonces me dice, estando en JLinus1, que ya estoy aquí, irme de forma absoluta a alumnas, que sería aquí, ¿vale? Os recuerdo que de forma absoluta es desde la raíz, desde el principio de todo, ¿vale? Entonces sería cd barra, ahora es que la barra de 1 sería esta, home barra mi usuario, Martín, mi carpeta por defecto usuario, barra EJLinus1, barra, ahora tendría que meterme, fijaros, en alumn y luego en alumnas, pues ya está. Yo pongo alumn barra alumnas, doy a enter y efectivamente me ha metido ahí, ¿vale? Os lo pongo así, a ver si lo veis mejor, así. Ahí tenéis el comando, de forma absoluta, ¿eh? Acordaros, de forma absoluta desde la raíz, ¿vale? Vale. Sigo. El segundo ejemplo es en JLinus1 ir a prácticas. Entonces me voy a ir otra vez cd punto punto, cd punto punto para estar dentro de JLinus1. Voy a hacer un clear para este vacillito, voy a hacer un tri para este vacillito. Y a todo irme a prácticas. Prácticas está, fijaros, dentro de barra home, barra Martín, barra JLinus1, sería prácticas, está, ahí va, pues lo he borrado. Entonces fijaros, aquí realmente no podría hacerlo, porque lo he borrado, ¿vale? Me voy a ir a becas, que están en el mismo sitio, ¿de acuerdo? Entonces fijaros, bueno, voy a ir aquí a modificarlo, porque si no, claro, me voy a liar. Como veis, también me equivoco con las cosas. Entonces no pasaría nada, me lo comentáis y ya estaría. Entonces me voy a ir a becas, pues ya está. Cd, como es absoluta, barra home, barra Martín, barra EJLinus1, barra, sería otros, barra becas. Y ya estaría. Ahí lo tenéis, ¿vale? Pwd, si queréis, y estoy dentro de la carpeta becas. Eso es de forma absoluta. Vale, vamos a irnos ahora de forma relativa. Entonces voy a ir bajando, a ver que me va un poco lento, me va un poco lento, ahí está. Ruta para ir de forma relativa, estando en, aquí importa donde estéis, de la otra forma daba igual, aunque yo os lo dije en la pregunta, realmente daba igual donde estaba, ¿vale? Porque siempre se parte de la raíz. Entonces mirad aquí me dice, estando en la, de forma relativa, o sea, acceder de forma relativa estando en la carpeta de alumnos. Vale, pues venga, vamos allá. Voy a hacer un clear. Primero tendré que ir a la carpeta alumnos, ¿vale? Entonces me voy a cd punto punto, cd punto punto, cd alumnos creo que era, alum, me parece que era, y cd alumnos. Ahí estoy, ¿vale? Voy a bajar esto. Vale, entonces mirad, hago un tree porque si no me voy a perder yo, claro, si tienen alumnos. A ver, hago un tree de jlinux1. Ahí. Hago un tree de, voy a hacer de forma absoluta, barra home, barra martín, barra. Perfecto para que podáis ver que puedo hacer el tree donde esté, donde quiera estar. Entonces mirad, estoy en alumnos, estoy aquí dentro, aquí, y me dice que vaya primero la carpeta de alumnas, que es esta de aquí, ¿vale? Entonces para ello, fijaros, sería medir al padre, alum, y lo iré a alumnas. Entonces sería cd, espacio, punto punto, barra, alumnas, y ya está. Ahí lo tenéis, conseguido, ¿vale? Si lo veis bien, ahí lo tenéis, ¿vale? Vale. Hago un clear. Ahí está, ¿vale? También os recuerdo que si dais las flechas de arriba o abajo, os repite los comandos, ¿vale? Entonces voy a volver a repetir el comando tree, de jtal. Vale, entonces vuelvo otra vez a alumnos, porque la pregunta es, estando en alumnos. Entonces me voy a cd, punto punto, cd, alumnos, ¿vale? Estando en alumnos, accede de forma relativa a carpeta profesoras, que está aquí. Entonces fijaros, deberíamos irnos. Al padre, estaría en alum, ¿vale? Me tendría que irme otra vez al padre, que es jtalinos1. Y de ahí me diría a profes2 y a profesoras, ¿vale? Entonces vamos a ir poco a poco. cd, punto punto, barra. Ahora estaría dentro de alum. Perfecto. Me tengo que ir también al padre, a jtalinos1. Pues otra vez, punto punto, barra. Ahora estaría en el jtalinos1. Y ahora me diría a profes2. Pues pongo profes2, barra, y me pongo profesoras, ¿era, no? Profesoras. Y ya estoy. pwd, para que lo veáis. Y efectivamente, me ha ido con el comando de forma relativa, que si importa donde estéis, donde estoy, a la carpeta profesoras que os he dicho. Y ya estaría. ¿Vale? Bueno, sigo para abajo. Ruta para ir más rápido al directorio raíz. ¿Vale? Pues perfecto. Fijaros. Hago un clear porque... Vale. Entonces, estoy dentro de profesoras. Os doyis cuenta y quiero ir al directorio raíz. Una forma sería, jolín, pues al padre, al padre, al padre. Pero de forma absoluta sería súper rápido. Porque mira, sería cd, espacio, la barra de la raíz. Y ya estaría en el directorio raíz. Si doy pwd, estoy en la raíz. ¿Lo veis todos? Entonces, es una forma súper rápida de acceder al directorio raíz de Linux. ¿Vale? Acordaros también, ya aprovecho. Si pongo cd solamente, me iría a la carpeta por defecto del usuario. Si doy pwd, lo veis, me iría home, barra home, barra martin. ¿Vale? Bueno, pues pasamos a la pregunta 14. Que dice convertir un fichero a oculto. ¿Vale? Voy a meter dentro de jlinus1. Perfecto. Y ahí dentro hay un fichero llamado martin. Mira, si busco el smartin. Ahí está, ¿no? Quiero convertirlo a fichero oculto. Vimos que los ficheros ocultos son los que empiezan por un punto. ¿Vale? Entonces, ¿cómo cambio el nombre? Con mv. Mv, cámbiame el fichero martin. ¿Por qué? Por punto martin. ¿Lo veis? Si hago un ls, fijaros que aquí martin no aparece. Porque con el comando normal no se ven los ocultos. ¿Vale? Para ver los ocultos tenéis que tener el atributo ls. Bueno, menos l para serán los permisos. Con poner el menos a, les vienen también los ocultos. ¿Lo veis? Ahí está martin. ¿De acuerdo? Más o menos. Y creo que con tri, si ponéis normal, se ven los ocultos. No. ¿Vale? Creo que era tri menos a. ¿Dónde está? Ahí está. Y ahora sí que se ve el oculto. ¿Lo veis? Con el tri. ¿Vale? Es decir, que el menos a es para ver también ficheros ocultos. Ver todos los ficheros. ¿Vale? Con el tri normal no aparecía o sí. Efectivamente, ¿veis? No aparece. Si hago un tri menos a, también muestra los ocultos. ¿Vale? Que lo tenéis aquí. ¿De acuerdo? Bueno, pues... Bueno, ahí lo tenéis. La pregunta 15. Muestra los ficheros ocultos en el tri. Entonces, si no lo sabíais, lo que yo quería que hicierais aquí es... Voy a ver la ayuda. Tri menos menos help. ¿Lo veis? Y aquí una de las opciones... Una de las opciones es el menos a. ¿Lo veis? Y lo que hace es mostrar todos los ficheros. All files are listed. Todos los ficheros. ¿Vale? Que es igual que el ls. ¿Vale? O también podéis haber hecho man tree. Si yo le pincho, me saca la información del tri. Y una de ellas, pues, si se acostumbran, aquí está. ¿Lo veis? Menos a. Todos los ficheros son, bueno, aquí impresos, sacados. ¿Vale? Lo veis. Por defecto, trees no imprime, no saca. Hidden files. Hidden en inglés era ocultos. ¿Lo veis? Pues, ahí teníais la opción. Es decir, que no hacía falta salir de memoria. Podéis utilizar la ayuda para cualquier cosa. Le doy a la Q para salir. Y ya está. Entonces, como hemos visto, era tree menos a. ¿Vale? Y ahí tenéis el fichero oculto de Martín. ¿Vale? Bueno, pues, vamos a parar aquí y seguimos dentro de un rato. ¿Vale? Venga, espero que os sirva. Hasta luego. Qué despacio me está yendo.